Señoras y señores, dos minutos. Nació el 16 de agosto de 1958 en San Fernando. Se presentó en el mundo profesional con un título inédito hasta entonces. Desde la clasificación consiguió ganar el ATP de Florencia en mayo de 1978. A partir de allí, con su estilo potente y ofensivo desde el fondo de la cancha, pasó a ser una gran figura en el circuito internacional. Fue convocado para Copa Davis y en 1981 fue finalista mundial junto a Guillermo Vilas. Fue el primero en vencer al estadounidense John McEnroe en Copa Davis. En el 81 llegó a ser número uno del país. Alcanzó el cuarto puesto del ranking mundial y construyó una racha consecutiva de 28 partidos cuando ganó en Boston, Washington, North Conway e Indianapolis. Ganó 25 torneos en cingles. Dos veces semifinalista en Grand Slams. Se clasificó cuatro veces para el Masters. Señoras, señores, José Luis Clerc. Estalla el estadio para darle la bienvenida a José Luis Clerc. Nació el 17 de agosto de 1952 en Capital Federal, pero luego se radicó junto a su familia en la ciudad de Mar del Plata. Su figura marcó el rumbo del tenis argentino a partir de los 70, tras una irrupción detonante al ganar el Masters 1974 en Melbourne, Australia. Muy pronto se convirtió en una estrella mundial y fue el mejor tenista del mundo en 1977, cuando obtuvo 16 torneos oficiales. Entre ellos, dos Grand Slams, Roland Garros y el US Open. Ese año, 1977, ganó el Grand Prix y consiguió una racha ganadora de 53 partidos en canchas lentas. Ganó el Abierto de Australia en el 78 y 79. Finalista mundial de Copa Davis en 1981. Top 10 mundial en cingles, nueve años consecutivos. 62 títulos profesionales en cingles. Señoras, señores, con ustedes, Guillermo Vilas. El árbitro del partido es el señor Jorge Mandel, es árbitro internacional de tenis. Gracias. Y se viene el partido, y se viene el duelo entre Vilas y Klerk. ¿Querés que nos metamos un poquito en la historia? ¿Cuántas veces jugaron, mano a mano, Vilas y Klerk? 14 veces. Hay que decir que Guillermo tiene 6 años más que Klerk. En esos 14 duelos, los primeros 6 fueron para Vilas. En Stutt, en 1978. En South Orange, en los Estados Unidos, en la misma temporada. En Francia, también en 1978. En Washington, en 1979. En Indianapolis, el mismo año. Y en Buenos Aires, también en el 79. En el 80, Klerk empezó a arrasar en el circuito con su derecha y con su saque. Y también consiguió la fórmula, ganarle por primera vez a Guillermo Vilas en Madrid. En 1980. Nos contaba hace un rato el propio Batata, que en ese partido le venía dando un pesto bárbaro. Le había ganado los dos primeros sets. Lo estaba bailando. Vilas a Klerk. De pronto le da una pelota, una pelota dudosa. Willy a Batata. Y allí cambia el partido. Y Batata, que ahora muestra su musculatura, le termina ganando a Guillermo en 5 sets. Después, llegó un duelo para Vilas, dos más para Klerk, dos más para Vilas. Uno para Klerk y el último para el gran Guillermo, allá por Washington. O allá por 1985, en Washington. ¿Qué es lo mejor que tiene Batata? Vamos a contestar con lo que dijo Vilas. La derecha, la potencia, que de acuerdo a lo que vio el propio Willy en los entrenamientos que tuvieron esta semana, está intacta. ¿Qué es lo mejor que tiene Vilas, de acuerdo a lo que piensa el propio Klerk, mientras vemos que le saca un globito? Lo mejor que tiene es la garra. Guillermo sigue corriendo prácticamente como lo hacía cuando era profesional. Y tiene 60 años, impresionante realmente cómo está físicamente Vilas, que entrena todos los días. Que además entrena a su hija de 9 años, a su hija mayor. Tiene tres mujeres y que sueña con que ella sea profesional en el futuro. La nena entrena dos veces por día, a la mañana, después va a la tarde al colegio. Y después vuelve a entrenar cuando ya cae la tarde. Dice que tiene muchos recursos.